¡Ahora viene! ¡Levanten la mano! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Ahora vamos a caer, eh! 2 del 1 del 2018, 7M, estamos por encargar Disney A poste una pata de pavo, a que me subía todo, así que... Vamos a estar listas ¡Sí! ¡Nos vamos a Disney! ¿Te vas a subir a todas las montañas rusas? ¿Vos? Yo llevo el Dramamine por si acaso Allá hace 7 grados en Orlando ¡Ay, qué linda luz! ¡Qué amor! ¿Puedes sostener tu amigo? Tengo que repetir todo lo que acabo de decir Porque no estaba grabando como un idiota Que es clave estar en la cámara Porque si te montas una cámara como todos quienes salen tan simpáticos en la cámara Por ejemplo, acabo de llegar con nuestras provisiones Para nosotros ¡Yay! No le compré nada a nadie Mi vieja me dice ¡Ay, compré estas cosas para todos! No... Bueno... ¿Entienden? Así que esa camarita... No... Es la posta... Es la posta... Es la posta... 8800... Pistana... Y la cosa suena... Y la cosa suena... Y la cosa suena... Scooby-Doo pa pa Mmm... Mmm... Y el pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu ! Y el pu-pu-pu-pu-pu.. Espero haber pedido bien volada mmm! Quéón! ¡Venga! Que bueno! No, pero esta huella no se muera. Esta huella, huella. Papá, ¿cuánto falta? Falda... ¿Qué va a hablar? Se me cayeron todos los cositos. Todos son los dos. ¡Qué vamos, Juan! ¡Qué vamos, Juan! ¡Qué vamos, Juan! ¡Qué vamos, Juan! ¡No sé si me da la primera nada más! ¡Venga! 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 Lo que hay que hacer para después comer todo lo que queramos. Yo voy a comer... ... ... ... ... ... Vaya Ay, es un amor, le quiero un abrazo Ay, es un amor Un abrazo No, ni la cola para ver eso Que van a hacer? Mentira, posta, tiene que hacer cola Adiós Estos son dos sueños hechos realidad Estamos muy cerca Me acaba de agarrar una cosa en la panza muy fuerte No lo puedo creer Que miedo Que miedo Bueno, vamos a llevar ya está La salida La salida Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo creo Ay no, no, chicos No quiero bajar No, no, no Mi hermano está rico Bueno gente Día 2 Hoy venimos más preparados Con mucho frío Con mucho frío Mucho frío Vamos a ir al ascensor en serio ¿Es verdad? ¿Vos están decididos a ir al ascensor? No, no, no 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 Chicos estoy muy nerviosa Ay la p*** madre Y si cantamos, la misa dice Pero vamos a dar un último beso, así que guárdalo Así, así, así ¡Los p***! ¡Mierda! ¡Mira, mira, mira! ¡Mierda! ¡Mierda! Como no, no es la situación de vacío que quiero Que puede que te vas a morir ¿Lo siento usted? ¡Mierda! ¡Está nevando! ¡No estamos nevando! ¡Está nevando! No, mentira, no está nevando Pensábamos que estaba nevando y es que hay una máquina acá ¡Ah, qué tristiza! Estaba re emocionada de que pensé que estaba nevando ¡No estamos! Adiós Adiós Gracias por ver el video.